Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana Nicaragua volvió a resonar en el mundo entero por su creatividad y talento literario. Vuelven los relatos de microficción del Dr. Chapatí. En total hemos tenido ocho personas fallecidas por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El mundo entero está estudiando el milagro de Nicaragua, donde el gobierno ha declarado al país virtualmente libre de COVID-19. Mientras más médicos se enferman y más gente llena los hospitales con diagnósticos de neumonía atípica. El gobierno sigue apegado a su versión. Aquí no ha pasado nada, aquí todo está igual. Un momento, ¿podemos ver de vuelta la conferencia de prensa del Dr. Chapatí? ¿Y podemos ver lado a lado la anterior con la de hoy? ¿Dónde están todos los micrófonos de los periodistas oficialistas? Parece que alguien tiene miedo de contagiarse del coronavirus. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas. Doctor, póngase la mascarilla por lo menos, tal vez así vuelven los muchachos. En el nombre de Dios, muchas gracias. Afortunadamente, hay gente que no se deja amedrentar por la pandemia más mortal que ha visto la humanidad en un siglo. Y sigue haciendo bromas. Esa broma es divertida porque la señora es claramente de la tercera edad, el grupo más vulnerable al COVID-19. Y por unos segundos pensó que se iba a contagiar de coronavirus y pasar a formar parte del grupo de más de 4 millones y medio de enfermos alrededor del mundo. No, eso no es divertido. Lo que sí es divertido es que este maje es diputado y médico. Doctora Gursia, dele una llamada a sus colegas en hospitales para que lo pongan al día. O mejor aún, vaya a ayudarles. 52 diputados costarricenses enviaron una carta a la Organización Mundial de la Salud manifestando preocupación por el manejo temerario de la pandemia orquestado por el gobierno de Daniel Ortega. La comunicación hace eco de denuncias similares firmadas por médicos nicaragüenses y además una carta firmada por cinco ex ministros de salud de Nicaragua. Yo solo puedo decir gracias Costa Rica. Pero veamos qué dijeron los padres de la patria. Nuestra Nicaragua, digna, soberana, independiente, siempre bendita y siempre libre, no somos colonia o súbditos de nadie. Pues, ustedes le vendieron el país a Juan Yin y además son súbditos de Raúl Castro, Vladimir Putin y Kim Jong-un. Es seguir pretendiendo en pleno siglo XXI la absurda anexión a Costa Rica de nuestro río San Juan. Maje, si tu gobierno termina exterminando a todos los nicaragüenses con COVID-19, probablemente le va a salir más fácil a Costa Rica, Honduras o El Salvador anexar el territorio desierto de Nicaragua. Rechazamos y condenamos contundentemente esta... Creo que perderse mientras lees el texto que escribió la compañera le quita contundencia al mensaje. Nueva agresión xenófoba y de demencia anexionista. Los 52 señores diputados firmantes de un vergonzoso manifiesto de adhesión a la injerencia imperial deberían de tomar en consideración sus propias miserias nacionales. Sí. Repasemos las miserias de Costa Rica. Costa Rica es el único país de Centroamérica invitado a formar parte del club de los países más desarrollados del mundo. Costa Rica tiene la tasa de mortalidad del COVID-19 más baja de América. Costa Rica está participando en las pruebas mundiales de terapia con plasma para encontrar tratamiento para el COVID-19. ¿Estás seguro que sabe la definición de miseria, diputado? Pero el doctor Porras es solo un aprendiz. Escuchemos a la gran maestra con su mensaje de amor y paz. Compañera Rosario, ¿qué cosas buenas ha hecho esta semana el buen gobierno? Mañana sábado, consultas médicas generales, quirúrgicas, ultrasonidos y mamografías en los hospitales de León y Estelí, Ministerio de Salud. ¿Y cuántas pruebas del coronavirus han hecho? Porque estamos en medio de una pandemia, ¿sabes? Cuánto esfuerzo, cuánto, cuánto luchamos, sin arrogancia, sin petulancia, sin miseria humana, cuánto luchamos, como se debe luchar, con humildad y sin vanagloriarnos de lo que hacemos, porque es nuestro deber, sin vanidades innecesarias. Esta semana la compañera Rosario habló durante más de dos horas y media a través de sus estaciones de televisión y radioemisoras. Pero siga, siga. Uno trabaja por el bien común, porque es el deber de todo ser humano, contribuir al bien común. Y no envanecerse por estar haciendo solo lo que debemos hacer. El bien común, trabajar para fortalecer el bien común, promoviendo vida, salud y fuerza, sin estrivencia. Uy, chequen si la compañera está bien, parece que se desmayó por neumonía atípica. Sin estrivencia, sin vanidades, sin enfermedades mentales, quiero decir. Ay, menos mal, la compañera está bien. Pero deberíamos de chequear eso de las enfermedades mentales, porque sí hay estridencia y vanidades. Los cerebros disminuidos que funcionan recibiendo mensajes. Son como computadoras que se activan cuando reciben mensajes de otros, otras galaxias realmente, de otros planetas, que vienen a supuestamente elevar, elevar su, a ver, condición apátrida. No sé ustedes, pero creo que la compañera está empezando a improvisar estos mensajes. Esa no la elevan, lo que elevan es la pretensión de ser, pero realmente lo que presentan es la condición de gente que no conoce, de amor patria. La condición indigna de los que esperan que de las naves espaciales se emitan las señales que les activen un poco su disminuido cerebro. ¿Qué onda con las naves espaciales? Otros buscan precisamente cómo desde computadoras de otras galaxias y de otros planetas les lleguen los apoyos que no encuentran, que no encuentran entre la gente buena y sencilla que trabaja y vive con Jesucristo en el corazón en nuestra Nicaragua. Ya sé qué pasó. Esta semana vieron la última película de la Guerra de la Galaxia en el cine casero del Búnker del Carmen y la compañera cree que vio un documental. Esos apoyos no los tienen, por lo tanto vienen de otros planetas, de otras galaxias y se activan. Creen ellos que activan unos cerebros debilitados por la ambición, por la codicia. Es curioso que hable de codicia, considerando que su familia se quedó con 4 mil millones de dólares de la ayuda venezolana. La salud es un derecho inalienable de los seres humanos y aquí, en nuestra Nicaragua, digan lo que digan, los extraterrestres aquí trabajamos para que haya salud. Ok, necesitamos un voluntario para que le diga a la compañera Rosario que la Guerra de las Galaxias es una película de ficción, que los extraterrestres no existen y que en el mejor de los casos ella es Darth Vader y no la princesa Leia. La salud, por la salud no se debe pagar. La salud se protege, se defiende, se promueve en solidaridad cristiana como derecho humano esencial. Qué oportuno que lo diga, compañera, porque desde que empezó la pandemia, su gobierno ha hecho hasta lo imposible para que la gente se contagie y poner en peligro al personal médico. Y ahora que los hospitales se llenan de pacientes, lo único que ofrece son entierros express para seguir ocultando a los muertos. Recordemos cómo se apoderaron de los recursos de nuestro pueblo y cómo sometieron a la humillación de la pobreza extrema a miles de familias nicaragüenses. Los Tutti Cuanti se volvieron más y más ricos, más y más millonarios. Otra vez, los Tutti Ortega Murillo se apropiaron de 4 mil millones de dólares de la cooperación venezolana. Con eso hubieran podido pagarle a todos los nicaragüenses su comida durante dos meses para detener realmente al coronavirus. Y les hubiera sobrado plata. Esos son ellos, los extraterrestres, porque viven en otra galaxia, viven en una burbuja mental, otros espacios. Ahí se inventan, ahí fabrican sus mentiras. Y desde allí, sin contacto, sin polo a tierra, sin contacto con el sufrimiento, con las necesidades del pueblo, emiten, emiten sus mensajes mentirosos, sus noticias falsas, sus campañas de pánico, sin pudor, nunca han tenido, sin vergüenza. La vergüenza está en la historia para todos ellos. ¿Saben? El día que la compañera se dé cuenta que todo lo que le endilga a los demás le cae como guante a ella y al comandante, el universo va a colapsar dentro de sí mismo, o algo así. Y así siguió hablando la compañera Rosario durante 40 minutos. ¿Saben cuántas veces dijo las palabras coronavirus y COVID-19? Ninguna. ¿Se adivinaron? Se han hecho acreedores de una licuadora. ¿Vayan a reclamarle al Carmen? No, no vayan, es broma. El equipo investigativo de La Última Mirada News consultó a fuentes del círculo más íntimo del Carmen y descubrió el secreto de la reciente fascinación de la compañera Rosario con los extraterrestres. Sí, la compañera se está poniendo al día con Donnie Barper. Mejor tarde que nunca. Yo sé que es difícil entenderle, pero afortunadamente ella tiene sus traductores oficiales. Hay fallecidos, sí lo hay. Es probable que haya más. Sí, es probable. No habrá cuarentena. No se va a cerrar el país. No se va a paralizar la economía. No. Métanse una jupa. Por lo menos tienen sus prioridades claras. El titular de EPN anunció que en 45 días estarán en Nicaragua tres carritos cerveceros de pedales. Para finalizar, Nicaragua se está preparando para la explosión de turistas post pandemia. Se trata de nuevos atractivos para los turistas. Parece que ya no hay camioneta para tanto entierro exprés. Cuídense del coronavirus. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.